Muy contentos, fue un certamen con muchísimos proyectos interesantes y muy valiosos, así que haber salido ganadores realmente es un lujo, un gusto y un honor. Bueno, se presentaron iniciativas de todas partes del mundo que tenían que siempre tener en cuestión o en cuenta lo que es cambio climático, la resiliencia al cambio climático, pero también cómo se trabaja con la inequidad, la inclusión. Y bueno, nuestro proyecto contaba con eso y otras cosas más, así que salimos ganadores y nos enteramos este martes. Bueno, han ganado un premio, si no me equivoco, de 250 mil dólares para poder invertir en todo este tipo de proyectos. Así es, así es. La idea es profundizar lo que venimos haciendo hace muchísimos años desde el gobierno y desde muchísimos actores de la comunidad, hace más de 20 años, entonces realmente es un premio que, bueno, reconoce el trabajo de todas esas personas que vienen trabajando desde 2001, 2002 en este proyecto realmente que es una política de Estado sostenida en el tiempo. Veo también la escena y el relieve, algunas estampas en Rosario de huertas comunitarias, como decías vos, de trabajo de hace más de 20 años, que esto a la vez recicla distintos espacios, revive y le da otro tipo de identidad y también genera mano de obra. Sí, totalmente. Esto, bueno, como sabrás, surgió fuertemente después de la crisis de 2001. Ya había familias que lo venían trabajando, pero bueno, fue en este momento tan complicado para la sociedad que desde la ciudad se tomó la decisión de tomar espacios que normalmente no estaban utilizados, obtenían basura y demás, y reconvertirlos en parques huertas que hoy vemos que son espacios naturales, bellos, y que también nos ayudan a adaptarnos mejor a cualquier inundación, lluvia, bueno, nos trae muchísimos beneficios y obviamente, como vos decís, nos da alimento sano y también ingresos para todos los huerteros y huerteras que trabajan en el espacio. ¿Qué tal, María? Buen mediodía. Te saluda Mauricio. Mauricio, te quería preguntar, bueno, ¿cómo están distribuidos estos espacios en la ciudad? ¿Cómo han ido creciendo, me imagino, avanzando en su producción, en su elaboración? ¿Y cómo se articula también esto con las distintas ferias que uno ve en la ciudad? Sí, totalmente. Bueno, buenas tardes, Mauricio. Esto fue creciendo, como les digo, empezó en 2001, 2002, con todo lo que son agricultura urbana. Dentro del espacio urbano, en espacios que a veces son más vulnerables, con menos oportunidades, bueno, se trabajó en esos terrenos que pueden servir grandes o no tan grandes, pero realmente cuando se convierten traen muchos beneficios a la sociedad. Se fue avanzando cada vez más y en eso después, en el 2015, se incorporó también lo que es el cinturón verde. Este espacio son terrenos más grandes y son terrenos privados, pero también de productores que tienen que producir alimentos, que eso nos trae muchísimos beneficios. Uno de los primeros es contar con alimento producido dentro de la ciudad, en vez de tener que traerlo de cientos de kilómetros de afuera, entonces obviamente reduce la huella de carbono de ese alimento. Y bueno, también es la idea que la producción sea sostenible, que se tenga en cuenta no solo la comercialización, que es muy importante, pero también los beneficios al ambiente y a todos los rosarinos que nos beneficiamos de eso. Claro, sí, sí, sí. Vemos también las imágenes, uno que también a veces recorre algún sector de la ciudad, se encuentra con estas ferias, con estos puestos, gente que vende, bueno, lo lindo de ese alimento que se produce acá, en Rosario. ¿De cuánto más o menos personas estamos hablando, involucrás en todo lo que tiene que ver con las ferias, con la producción, la cantidad de huertas también? No sé si hay un registro preciso. Exacto. Sí, bueno, el alimento que produce en las ferias justamente está producido en estos espacios que son los parques huertas dentro de la ciudad y también en el Cinturón Verde, en estos espacios un poco más grandes, todo alrededor de la ciudad. En cuanto a huerteros, tenemos unos 250 huerteros y huerteras, casi el 50% o el 50% son mujeres, así que también tiene una cuestión de género que también se dio empoderamiento a través de la capacidad de tener un trabajo y contar con esa comercialización de los productos. Así que ese es el número de huerteros. También sumar, bueno, muchísimas familias que se sumaron al movimiento teniendo huertas en sus casas, que son 2.400 familias que tienen huertas en sus propias casas, así que también saber a cualquiera que esté escuchando que se pueden sumar de diferentes formas comprando los alimentos, pero también produciendo huertas en sus casas, teniendo composteras. Bueno, hay muchas medidas que uno puede ir tomando paso a paso, que desde el gobierno obviamente tenemos que profundizar y acompañar. ¿Ya tienen pensado qué van a hacer con el premio obtenido dentro de este certamen? Cuando llegue, no sabemos si se ha llegado. Claro, una vez que, bueno, no sé si ya ha llegado o no, pero una vez que lo tengan ya planificado, ¿de qué manera invertirlo en estas huertas? Sí, lo vamos a estar contando un poco más adelante, pero bueno, estamos trabajando, somos muchas personas involucradas, pero la idea obviamente es aprovechar este momento clave para darle un impulso nuevo a todo lo que es agricultura urbana y periurbana. Sabemos que esto nos da muchísimos beneficios, como les decía, sociales, económicos, profundizar lo que es la comercialización, como decían, las ferias, también verdulerías que se sumen, los espacios que también están en el mercado del patio. Bueno, la idea es como tomar este premio, que no solo es el dinero, sino también es el reconocimiento a nivel internacional a todos estos actores, tanto público como privado, que vienen trabajando, diciendo esto es algo que realmente muchas ciudades están queriendo aprender de nosotras, entonces también es como valorar lo nuestro, que a veces no lo valoramos. Estuvimos reunidos con gente de altísimo nivel, a nivel, bueno, de Naciones Unidas, de diferentes actores, y realmente quieren aprender de nosotros, aunque no lo parezca. Así que la idea es poder también trabajar con otras ciudades para que haya más espacios verdes en la ciudad, en todas las ciudades. Es increíble la tendencia, ¿no?, de incursionar en el mundo de las huertas, más allá de las comunitarias, fíjate que en el último año, creo que todos conocemos un montón de personas que en el patio de sus casas han empezado a implementar, a sembrar, a conocer otro tipo y otro estilo de vida, también a partir del desarrollo de sus propias huertas. Estamos también en un tiempo de crisis, en tiempos de encierro, imagino que la estampa es muy similar a la de 20 años atrás cuando comenzó todo. Sí, justamente la idea es que estamos viendo esta reconexión con la naturaleza, también a partir del confinamiento vimos cómo se revalorizó el espacio público, el espacio que uno tiene cerca, los espacios verdes. Entonces también uno valoriza lo que puede hacer dentro de su casa, ¿no?, que puede ser tener plantas, tener una huerta, tener una compostera, para no tener que sacar el residuo de la calle, sino crear una tierra propia. Entonces sí vemos que este movimiento está creciendo, si bien tiene muchísimos años, tiene muchísimo más potencial para seguir avanzando en toda la ciudad.